Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, cuidando de los tuyos, cuidándote a ti, pero sobre todo, quedándote en casita, nos cuidas a todos. Eso es importante. Algo que he descubierto en la cuarentena es que uno puede leer libros que antes eran de bibliotecas especializadas y hoy virtualmente podemos leer algunos de estos libros y me ha sido bastante placentero descubrir algunos que están en la red. Uno de estos libros, de estos relatos en cuarentena, es observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en especial el hombre. Antiguamente los títulos eran mucho más largos. Este libro lo escribió don Hipólito Unanue a principios del siglo XIX, 1805, 1807, por ahí. Este es un libro que nace a la luz del periodo de la Ilustración, donde la razón prevalece un poco sobre otras influencias. Hipólito Unanue no era ajeno a esto, era, o diríamos, un sabelotodo, o mejor dicho, su interés estaba en amplias materias. Y esta es una de ellas. Hipólito Unanue vivió en una época complicada, difícil, porque fue una especie de hombre bisagra entre el virreinato y la independencia. Y había que estar, a veces, bien con Dios y con el diablo. Pero este libro es importante porque influye en los escritos posteriores de las otras personas, como por ejemplo, Manuel Atanasio Fuentes, que toma como referencia este libro para su estadística de Lima. Y esto es 50 años después, inclusive. Hay, evidentemente, algunas observaciones muy pasadas de moda o ya superadas, pero también hay otras muy acertadas. A ver, voy a leer un pedacito. Y esto habla también de cómo el clima influye sobre la música. Escuchemos. Como la música es el lenguaje más significativo de los sentimientos del ánimo, la de los peruanos es, acaso, la más patética, de cuantas ha originado la pura expresión de la tristeza. Verdad es que tienen tonos alegres y danzas animadas de un placer festivo, pero el Yaraví es la canción favorita. Imaginen, en esas épocas parece que desplegaron todas las fuerzas de su ingenio para copiar en estas elegías su índole y corazón naturalmente sensible y apesarado. Los asuntos de la composición son, por lo común, infortunios de amor o de la suerte. El idioma conciso, dulce y sembrado de interjecciones de dolor les da una forma armoniosa, tierna y penetrante. Los sentimientos salen con todo el fuego del pecho en que se forman y abrazan con su calor a quien los oye. Los instrumentos cuya melodía acompaña a los melancólicos cantores son la flauta, la alta noche, sus sombras negras y su silencio tétrico. En medio de esta escena propia del luto y el llanto se oyen aquellos irrestibles ayes que arrancan las lágrimas de los ojos a los mismos que no entienden el idioma en que se canta. Eso también me da a entender un poco lo que habría de venir posteriormente. Un poco que también podría describir al Vals Criollo, me pregunto. Hay otras lecturas también sobre estas observaciones sobre el clima de Lima, muy interesante. Y como les digo, hay cosas que ya están pasadas de moda o superadas, pero otras son observaciones muy interesantes sobre el perfil del limeño, sobre el clima. Así que bien vale la pena. Por ahí estará el enlace para que lo puedas ubicar. Ya sabes, relatos en cuarentena, lo mejor sigue esto y otras ediciones especiales en Movistar Plus. ¡Gracias!